Música Bueno, otro día en el río Y otro día con Nico A ver si os sacamos algún pedo ahí Vamos A ver si tenemos suerte Y sacamos algo ahí Tenemos los ríos todos chocolates hoy en casa Pues nada Arrancamos Vamos La primera corriente nada A ver ahora Pero el viento, uff Nos está matando Pero bueno A ver si sacamos algún pedo aquí Ahí va Uff Es bueno eh A ver como lo subo Ahí la lleváis Bueno, bueno, bueno Bien Ya se ha soltado Ya se ha soltado A ver Mira La que me ha picado A ver si hay alguno por aquí Aquí Hay algún pez Uff Mira un palo Lo volvimos a cambiar Otra postura Aquí no había postura buena Bueno, a menos no nos han picado No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, ahí va una Ojo eh Está fuerte este eh Una trucha Una trucha Bueno, ya veis Una trucha Vamos Vaya viento eh Vaya viento eh A ver si hay alguno aquí Y si no, tiramos para arriba ya Ahí va Uff Este es bueno eh Vaya Cachis la mar Te ha soltado Vaya 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 No Vaya 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, hacemos de las últimas posturas. A ver si sacamos algún pez más. Está difícil esto, ¿eh? Demasiada agua. Pero bueno, vamos a probar. ¡Suscríbete! 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 Me parece que con este viento y este agua hoy, vale, nos vamos para casa y ya vale, tenemos un rato, un día de tímalos, ha estado bien, ha picado mucho el aire, frío, mucho, mucho aire, pero bueno, bien, ha picado unos pocos, alguna trucha por ahí, y bien, es otra pesca. Bueno, espero que disfrutéis de las imágenes y hasta la próxima, vale, chao. Gracias.